¡Vamos! ¡Voy a que ganar, en primera! ¡Vos que te suban! ¡Cando de sol, ya la vas a ver! ¡La bandera de la mujer! ¡Esta letra, la tal a muerte! ¡Esta letra de lo que sea! ¡Lo único que quiero ver a Dios campeón! ¡Voy a que ganar, en primera! ¡Vamos! ¡Voy a que ganar, en primera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!